El tema de hoy, pero no voy a decir por qué voy a tocar este tema. Me dijeron muchos amigos, Fernando Romero Moreno, mucha gente, dice vos tenés que conocerlo a Pablo Muñoz y Torrieta. Y yo dije, ¿quién es? Y me mandaron un montón de videos. Y yo dije, este tipo brillante, vive acá cerca, no, acá nada, ups, bueno, no importa. Internet era el otro milagro. Así que lo tengo acá, al doctor Pablo Muñoz y Torrieta. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por este encuentro. Que espero que sea el primero de varios. Sí, buenas tardes, Patricio. Bien, yo lo conozco a usted bien porque soy un fervoroso seguidor de todos los temas hispánicos. Así que me encontré con su canal hace mucho, mucho tiempo, gracias a mi hermano menor que me lo recomendó. Él también es un ávido lector y me dijo, tenés que conocer a Patricio Lons. Y bueno, desde ahí lo he venido siguiendo. Estoy suscrito a su canal y demás. Así que un gusto poder hablar con usted. ¿Cómo se llama tu hermano? Se llama Juan. Bueno, Juan Muñoz y Torrieta, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Vos sos de familia de dónde? ¿Mendocina, de Buenos Aires? De San Juan. Juan, sí, sí, somos de origen vasco, obviamente, pero nuestros, en los años 20, la familia se fue para la Argentina y se erradicaron en Mendoza y en San Juan, entre las dos provincias. Yo nací en San Juan y bueno, los caminos de la vida me trajeron hasta Canadá, a la cuna del progresismo mundial. Aquí estamos dando la batalla cultural a full, ciertamente. Bueno, si sos vasco, que yo también tengo algo de sangre vasca, como somos las familias argentinos viejos, que tenemos hace 250 años que estamos acá y tenemos un poco de todo. Yo saco de una cajonera sangre alemana, sangre italiana, de distintos lugares de España, vascos y franceses, obviamente por mi apellido. Pero Blas de Leso decía que él era doblemente español por ser vasco. Dice, digan a mis amigos que morí luchando por la grandeza y la defensa del imperio español. Y había más de un vasco que se decía que era más español que otros porque era vasco. Claro. Bueno, yo aquí los canadienses, en cierta manera, los dejo colgados a veces porque les digo que yo tengo más derecho a esta tierra que los mismos canadienses, ya que fueron los vascos los primeros que llegaron a Canadá. El pueblo más antiguo de Canadá se llama Port-au-Bac, que en francés es el puerto de los vascos. En la zona de Newfoundland, en Canadá, en el territorio de las islas al este. De hecho, aquí cerca hay un pueblo que se llama Española. Española, así como suena. Porque cuando llegaron los ingleses, los primeros ingleses que llegaron a colonizar esta área, junto con los franceses, llegaron a un pueblo indígena y resulta que hablaban español los indios. Eso es una cosa que no ha sido muy estudiada. Eso contalo. Bueno. Contalo vuelta, a ver cómo fue ese fenómeno que me parece curiosísimo. Llegaron los ingleses a esta región al norte del Lago Hurón, que en ese momento era como el frente de la conquista hacia el oeste de Canadá. Y se encuentra en una tribu donde primero pensaban que hablaban francés, por las palabras que usaban. Y después un inglés que sabía francés dijo, no, esto no es francés, esto es español. Y entonces resulta que no se conoce bien igual de dónde salió esta mujer, posiblemente haya salido de estas islas de los vascos. Ella es raptada por un grupo indígena de Canadá y luego es vendida de tribu en tribu hasta que llega aquí al norte de Hurón. Esta mujer de origen español le enseña a sus hijos a hablar español y por eso esta tribu, esta tribu que se encuentra en un pueblo que hoy en día se llama Española, gracias a la mujer, la Española. De hecho, los mismos indígenas le decían la Española al pueblo. Resulta que ha quedado en la historia, ¿no? Entonces cuando los ingleses llegan a esta zona, a este territorio, ellos mismos le comienzan a decir el río español, porque esos indios que andaban ahí hablaban español. Es una cuestión que no se ha estudiado mucho. He tratado este verano, de hecho fui a este pueblo, he tratado de ver en archivos históricos y demás. No es mucho lo que se sabe. Lo único que se sabe es que hablaban español los indígenas. O sea, no se sabe el nombre de aquella valiente española. No, no se sabe. Solamente se sabe que le decían la Española y ella misma se decía a sí misma como la Española, porque los otros en las mismas tribus le decían, ¿cuál es tu tribu? Ella decía Española. Yo soy la Española, ¿no? ¿Y habrá sido vasca? La verdad que no lo sé, pero es posible. Es posible porque de hecho eran vascos los que venían a la zona del puerto de los vascos, como se llama, y venían en persecución de ballenas. De hecho, los vascos hay, de hecho, testimonios históricos de que llegaron a la bahía del Hudson, que sería lo bien al norte, allá en el círculo poliártico, donde está el norte de Ontario y de Quebec. Los vascos llegaron a introducirse ahí y fueron los vascos, de hecho, los que encontraron resto de los vikingos en esta zona. Terranova, perdón, la misma Terranova, ¿no se llama así por unos marinos vascos? Claro, son los mismos vascos los que le llaman Terranova, son los vascos los que le ponen el puerto de los vascos a ese pueblo, que es el pueblo más antiguo de Canadá. Esto es antes incluso de que lleguen los franceses, los ingleses en todo el movimiento de Desconquista, después de todo lo que fue el Tratado de Tordesillas y demás. Sí, curioso, hace no muchos años, por un problema entre los pesqueros vascos, vascos, pesqueros vascos de España y Canadá, hubo hasta un problema diplomático bastante grave. Casi una situación cuasi bélica, pero estuvieron con un problema no hace muchos años. Ahora estos vascos llegaron, a ver, pero no llegan los vikingos, a los 1200 y pico llegan los dominicos incluso a evangelizar Groenlandia, Groenlandia tiene un pasado católico. Bueno, Groenlandia totalmente, sí. Recordemos, a ver, que toda la historia comienza con Eric el Rojo, que es expulsado de Islandia en el año 800 y tantos por haberse metido en una pelea, en una taberna mató a un hombre y los islandeses, como sabemos, en la ley germánica, la pena de muerte era expulsarlo para siempre al hombre. Él se va expulsado, se va con un grupo de hombres, llega a Groenland, como le ponen, a Tierra Verde, y llegan a la zona de Nuk. Y cuando llegan ahí se sorprenden porque, a ver, alguien que haya estado en Islandia, yo he tenido la oportunidad de conocer y estar varias veces en Islandia, es un territorio muy parecido a lo que es el sur de Mendoza, Malarue, parece que uno está en la luna, muy seco, muy árido, volcánico. Entonces los islandeses, perdón, los islandeses de repente llegan a Groenlandia, donde hay vegetación, hay animales, es todo verde. Recordemos que todo el sur de Groenlandia es un paraíso, es muy verde, es muy parecido a la zona de Bariloche, con bosques. Eso muchos no lo saben, en la Argentina tienen la idea de Groenlandia como una tierra de glaciares. Sí, como un cubito, ¿no? Claro, llegan alrededor del año 900 y ellos se establecen. Recordemos que habían, en Groenlandia, habían 12 monasterios de varones y 3 monasterios de mujeres, benedictinos. Yo tuve la oportunidad de visitar las ruinas de alguno de ellos en la zona de Nuk. De hecho, en Nuk, en lo que es hoy la catedral de la iglesia luterana danesa, ahí tienen ellos un trofeo, que lo han robado obviamente, del báculo, está tallado en diente de ballena, el bánculo del obispo, quien era el abad de Groenlandia. Los groenlandeses tenían incluso su sede episcopal en Groenlandia. Están las sagas groenlandesas que se han mantenido. Están, de hecho, las cartas que mantenían los distintos priores, los abades, el obispo de Groenlandia, con la santa sede en el Vaticano. Bueno, de hecho, en la librería vaticana están las copias de las sagas groenlandesas, que son muy, pero muy interesantes. Y en esas sagas ellos cuentan cómo van a un territorio donde habían viñas. Ahora, sabemos que la zona donde habían viñas era la zona de los grandes lagos. Ellos llegaban por el lago Ontario a la zona del Niágara, ya que en el Niágara hay una viña, un tipo de viñedo, de uva, que es nativo de la provincia de Ontario. De hecho, es un tipo de uva que está prohibido plantarlo. Eso yo me enteré hace dos semanas. Está prohibido plantarlo en Europa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si se llega a polenizar esa uva con la uva de Bordeaux, la uva originaria de Francia, por ejemplo, la de Alemania misma, del Mosel, esto arruina, la hace híbrida la uva, y se perderían las... Es interesante, estuve leyendo un poco de botánica para entender por qué estaba prohibida la uva del Niágara. Y una pregunta. Sí, 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 es muy interesante. Resulta que los vikingos traían, venían aquí a buscar madera, venían aquí a buscar frutas a la zona incluso del Niágara, al lago Ontario, a la zona del lago de la península del Hudson, y ellos, los mismos vikingos, dejaron incluso rastros arqueológicos que en todo lo que es la terranova se han encontrado. Ahora, los vikingos llegan siendo paganos a Groenlandía, y en uno de sus viajes ellos tienen que ir a Noruega, porque ellos tienen que presentarse al rey de Noruega, era el rey de los vikingos, se tienen que ir a presentar, y resulta que cuando llegan a Noruega, el rey vikingos se había convertido al catolicismo, entonces les envía monjes, y es así como se evangeliza la Groenlandía, con los monjes que envía San Olaf, como le dicen ellos los nórdicos, y por eso era un territorio, por los rastros arqueológicos que se han encontrado en Groenlandía, era un territorio profundamente católico, es interesante eso, la civilización, la cultura que llegó a tener, que después en el año, a partir del año 1400, por los cambios cíclicos, especialmente la era de hielo que comienza, esto desapareció completamente, los Groenlandeses nórdicos no pudieron sobrevivir, porque no tenían tal vez el entrenamiento que tenían los esquimales, que se encontraban un poco más al norte, pero que estaban mucho más preparados para una situación extrema, como la que se vivió en Europa, especialmente en todo lo que fue el siglo XIV, siglo XV, con la era del hielo. Interesante que hoy en día nos quieren meter el verso del cambio climático, como si fuese algo creado por el hombre, cuando hay estudios geológicos que se han hecho en Groenlandia, por el cual el hielo creció a un promedio de 3 metros por año, a partir del año 1400. De hecho hay restos geológicos, por los cuales se puede demostrar que el hielo no estaba tan avanzado, que era una zona verde, que era una zona mucho más cálida, y por cambios en el polo geológico del planeta, por la cuestión de los volcanes, especialmente en Islandia, por el oscurecimiento del cielo, por el efecto del sol en el planeta Tierra, pasó por un momento tremendo en Islandia que lo llevó a congelarse completamente. Y eso hizo que aparezcan, ¿no? Me quedé pensando, los islandeses hablan un idioma que es un derivado en noruego. Ahora, Eric el Rojo, ¿era noruego, era islandés o era danés? Él era islandés. De hecho, en Reykjavik, en la capital de Groenlandia, de Islandia, en la plaza central está la catedral luterana de la iglesia islandesa, y tiene una estatua enorme, hermosa, de Eric el Rojo, y ahí abajo dice el descubridor de América. Para ellos, América lo descubrió Eric el Rojo. Uno va a Islandia, va a los países nórdicos, va a Groenlandia, y ellos todos te lo dicen con orgullo. Quien descubrió a América no fue Colón, fue Eric el Rojo en el año ochocientos sesenta y tanto. Entonces es... Y una pregunta, ¿y estas sagas groenlandesas, de qué época son estas cartas con la Santa Sede, por ejemplo? Yo tengo entendido que las sagas son de alrededor del año 1100, 1200. Porque se sabe que a partir de 1200 y pico llegan dominicos también a Groenlandia. Hay una serie muy graciosa, se llama The Young Pope, el Papa Joven, donde el Papa recibe a la gobernadora, o primer ministro de Groenlandia, y él le recuerda, esa tierra fue católica, ¿no es cierto? Originalmente, y le da todo un discurso sobre el origen católico de Groenlandia. Ahora, estos vascos que llegan a Terra Nova, también llegan a esa zona antes que Colón, me parece, ¿no? Yo no sabría decirlo, la verdad. No he estudiado en profundidad este tema como para decir, bueno, a ver, no he tenido el tiempo. Lo que pasa es que lo que hay que diferenciar es ir. Claro. Recubrir o llegar. Y la otra es asentar civilización. Claro, y crear una cultura. A Groenlandia estuvieron un tiempo, eso tiene idas y vueltas, en algún momento termina en manos de Dinamarca, como es ahora, que es una provincia danesa. Curiosamente, Dinamarca es un reino muy chiquitito, si lo tomás con Groenlandia, es uno de los países más grandes de Europa. Claro, Groenlandia tiene prácticamente el tamaño de la Argentina, para darse una idea. Y tienen una especie de independencia que es muy rara, porque en realidad es un protectorado, dependen totalmente y económicamente de Dinamarca. Dinamarca tiene, como conocemos, esta gran multinacional, MERS, por ejemplo, la compañía de transporte marino más grande del mundo. Ellos tienen sus oficinas centrales y de logística en NUC, en la capital de Groenlandia, porque es una manera de ellos no pagar tantos impuestos. Tiene muchas ventajas impositivas, ¿no? Y entonces es la manera que tiene Dinamarca de tener una presencia humana, para que no se la robe Canadá, Rusia o los Estados Unidos, que le tienen unas ganas tremendas a Groenlandia. Claro, porque en realidad para un país de 5 millones de habitantes como es Dinamarca, sostener semejante territorio en zonas tan difíciles, y sobre todo donde en este momento el pueblo de China tiene una... Perdón, Rusia tiene una política de construcción de rompehielos muy importantes, y de un avance sobre el Ártico muy, muy importante. Siempre han hecho grandes rompehielos nucleares, pero desde la era Putin a la fecha han modernizado todo su equipamiento en esa zona. Y Trump dijo que se las ofrecía a comprar como si fuese un negocio inmobiliario. Es un tema inmobiliario. No sé si les habrá caído bien. Yo tengo muchos amigos que dejé en Groenlandia y estaban furiosos cuando Trump dijo voy a comprar a Groenlandia, ¿no? Yo creo que Trump a veces muchas cosas las dice también para... Es parte del show, ¿no? Porque es una persona muy mediática, pero también es una manera que tiene él muy personal de frenar a veces la embestida... Yo creo que la cuestión de los chinos también. Los chinos le tienen unas ganas enormes a Groenlandia. De hecho, los chinos han estado haciendo ofrecimientos por la espalda al actual gobierno nativo groenlandés para que dejen de estar desde las manos de Dinamarca y caer bajo las garras chinas, ¿no? De hecho... La verdad es que sería un cambio un poco feliz para los nativos de Groenlandia, ¿no? El tema es que los nativos de Groenlandia... Esto también para que no entiendan los que están escuchando, que tal vez si desconocen los movimientos migratorios que se han dado a lo largo de los últimos 2.000 años... El pueblo groenlandés habla el idioma esquimal. A ellos no les gusta decir el esquimal. Ellos hablan el Inuit. El Inuit es un dialecto chino. Es un dialecto que proviene y tiene parentesco con el mandarín. Es que es el mismo dialecto que hablan muchas tribus aquí de esquimales en el norte de Canadá. Ellos son originarios del norte de la China. Y ellos hacen todo un movimiento masivo muy grande por el estrecho de Bering, por Alaska, después el norte de Canadá. Llegan a Groenlandia. Y en Groenlandia se separan en dos grupos. Los Inuit. Un grupo que va para el oeste, el otro por el este. Y se encontraron 500 años después en el sur. Y cuando se encontraron en el sur no se entendían. Eso es muy interesante. No se entendían a sí mismos porque había evolucionado el lenguaje. Pero los estudios filológicos que se han hecho hacen una comparación de todas las lenguas Inuit que se hablan desde Alaska por Canadá y Groenlandia a dialectos que se hablan en el norte de la China. Hay muchas similitudes. Tiene un origen asiático. Entonces también... Bueno, de ahí que es curioso también que el ejército chino se ha planteado la ocupación de América porque todos los pueblos nativos de América son de origen chino. Por lo tanto nosotros simplemente iríamos a recuperar. No. Una cosa es que haya tribus de chinos que hayan emigrado voluntariamente o tal vez escapando de alguna situación. Pero la verdad, la civilización en América la construye la Europa cristiana. Esa es una realidad. Entonces es que me quedé pensando en esa mujer, en esa española que les enseñó a esa tribu. Uno va a hablar español y seguramente los cristianizó, los civilizó. Debe haber sido toda una odisea. Los bautizó todos, seguro. Claro. Vos sabés que cuando Pánfilo de Narváez se va al sur de lo que hoy es Estados Unidos, comete una serie de tropelías. Entonces los indios se enfrentan contra él. Entonces el gobernador de Cuba manda a un joven oficial, Juan Ortiz, que tenía 18 años. Fíjate qué hombres y qué avanzados que eran. Con 18 años yo tenía muy clara la silla. Anda a capturarlo este Pánfilo de Narváez. Llega a el sur de Estados Unidos, los indios lo ven venir y dice, otro blanco más que nos viene a molestar. Lo atacan, le matan a todos sus compañeros, pero él se salva porque la hija del cacique se enamora de él. Fue un flechazo directo y le empezó a decir a mamá, lo quiero para mí, lo quiero para mí. Se lo lleva a otra tribu. Y en esa otra tribu le pide que se lo cuide, ¿no es cierto? Entonces, lo curioso es que pasan 10 años hasta que llega otro grupo de españoles a buscarlo. Y los españoles andando se encuentran con una tribu de indios. Cuando se preparan para un enfrentamiento los indios le dicen, no disparéis, soy cristiano. Llama mucho la atención. Ciertamente. Además tenía acento antaluz. Se pueden charlar con ellos y dicen, no, porque acá hay un muchacho que le tuvimos que dar refugio, que se llama Juan Ortiz, porque le quemaron los pies. Les cuentan toda la historia, es terrible, ¿no? Entonces, van y se habla con este muchacho y él dice, y sí, me trataron bien. Entonces, les enseñé el catecismo, los bauticé, les enseñé a hablar español, les enseñé a leer y escribí. Y entonces, le dio toda una civilización católica española en 10 años. Dicen, pero usted tiene que volverse. Entonces, cuando él se despide de los indios, los indios lo lamentaban porque le habían tomado un cariño enorme. Entonces, y cuando él vuelve, escribe toda la historia, su historia de amor con esta India. Y resulta que un tal John Smith, andaba por España, se compra el libro, lo traduce, le cambian los nombres, se pone a él de personaje, en vez de Juan Ortiz, John Smith, y se inventa el nombre Pocahontas, que es un nombre aborigen, pero de las lenguas del norte de Estados Unidos o del sur del Canadá. Claro, la zona donde yo estoy, de hecho, es toda esta zona, el Pocahontas. estamos nuevamente con problemas de comunicación. Te pido, Pablo, que repita lo que habías contado. Ah, no, solamente decía eso, que claro, que la lengua del Pocahontas es de esta zona del sur de Canadá, todo el lenguaje, ¿no? Solamente decía eso, que es la zona donde, una cosa que iba a comentar, es muy interesante, aquí en Canadá. Así que los ingleses, te cierro, los ingleses se robaron hasta la historia de Pocahontas, que no es la historia de Pocahontas, y John Smith, si no es Juan Ortiz y una India del sur de Estados Unidos. Sí, te sigo escuchando. A manera anedótica, aquí en esta zona de Canadá, los indígenas y los esquimales son católicos, porque los ingleses no los evangelizaron a los indígenas. Es algo muy significativo eso. Hace un tiempo vi un documental que mostraban que unos esquimales católicos querían adoptar algunas costumbres progresistas, indigenistas, y se iban a casar por iglesia, pero le agregaban algún rito tipo Pachamama, una cosa así, un rito ya perimido, pagano. Y la abuela de ellos, que una vieja esquimal, se oponía. Decía, no, 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 yo rezo en latín, decía la India. Esto no, esto es una verdad, esto es volver a retroceder varios siglos para atrás, decía. Pensé que los esquimales, incluso hacían sacrificios de sus ancianos, los mandaban al hielo a morir, hubo canibalismo también entre ellos, entonces para ellos el cristianismo fue un salto adelante. La mujer adquiere derechos gracias al cristianismo, así que no quieren saber nada. Gracias.